Ahora mismo descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis en Google Play y App Store Puedes escuchar mis programas grabados en la opción Podcast y además verme totalmente en vivo Así que busca Luindy Corporan App gratis en Google Play y App Store Suscríbete al canal ahí debajo, comenta Luindy Corporan, descarga la app que está ahí debajo Vamos a hablar de Tokicha, Tokicha todo el mundo sabe que ha sido un artista de cierta manera controversial En el sentido de que no es un artista común, Tokicha entra a la escena con lo que tiene que ver Su proyecto entra y ella logra llamar la atención de la gente pues con una manera diferente a todos los artistas Y más en los últimos años y es esa manera particular de que es un artista irreverente De que se atreve a hacer lo que muchas féminas no se atreven Que todo el mundo sabe que las mujeres se cuidan mucho y más las artistas En este caso Tokicha entró fue de una manera descarada si podíamos llamarle así Sí, con su nivel de música, el arte que ella hace Sé que muchas personas entienden que es música basura por el tipo de contenido Pero como quiera Tokicha tiene una forma única de cantar y de interpretar las canciones Sí, la gente puede decir lo que quiera de Tokicha Yo mismo le he hecho críticas en ocasiones Pero en torno a lo que ella hace, no a su talento Porque sabemos que Tokicha tiene talento Dentro de sus colaboraciones siempre hemos destacado que la química de ella Que más ha funcionado fue con Rosalía Sí, sí, claro La canción linda Que resulta que precisamente esta canción no logró ganar ninguna premiación a nivel internacional Pero sí a nivel de números y resultado le dio lo que está ahí Que ustedes se meten y tienen millones y millones de visitas a través de la plataforma de YouTube A ambas le hizo resultado porque mira, Rosalía no tenía un público aquí que digamos que consumía esa música así No, pero Rosalía es Rosalía Sí, Rosalía es Rosalía, pero le convino a ella a grabar con Tokicha Sí, realmente Claro está Realmente Y esa canción también tuvo tanta crítica que a pesar de todo, sean crítica negativa o positiva como quiera Le suma a ella Sí, le funcionó la canción Y más que vino aquí a República Dominicana Donde Leo Donde Leo A grabar un Dembow Y esa ha sido una de las canciones que en este año le han resultado mucho a Rosalía Tiene 85 millones de visitas tomando en cuenta de que está en el canal de Tokicha De Tokicha O sea, es mucho, muchos números de visitas Pero aparte de esta colaboración Tokicha grabó con Rosalía la canción Participó en el álbum Motomami Motomami, sí La canción es la combi completa La combi completa Que déjame ver cuánto tiene Vamos a ir buscando datos de cuántos views tiene esta canción Vamos a ver a Sí, sí, claro Medición La canción tiene con Tokicha 13 millones Está en el canal de Rosalía Pero a diferencia de la de Tokicha primero que hicieron Esta no tiene video No, y sumarle también a esa que fue en un álbum O sea, que mucha gente, se destacó mucho esa canción Aquí en República Dominicana por lo menos Pero en cuanto yo me refiero en el álbum En los álbums ¿Cuántas canciones tiene ese álbum? La mayoría de álbumes son de 12, 13 canciones De 12, 13 canciones Entonces que una canción con Tokicha Resalte así de esa manera Un álbum de tantas canciones Quizá con intérpretes mejores que Tokicha 22 Dice 22 ahí 22 canciones, sí Y esa fue una de las canciones que más resaltó aquí en República Dominicana De ese álbum Y tú sabes que yo siempre, hay que decirlo Siempre de Tokicha se ha dicho de todo Vuelvo y repito Pero nunca se ha puesto en duda su talento Incluso una crítica que yo le hice hace poco Luindy Corporan Y lo digo a boca llena Las veces que he criticado a Tokicha He dicho Que ella no tiene la necesidad De ya rayar en lo vulgar innecesario Como coger el plato de los perros El show que yo estaba haciendo Después de la canción de J Balvin Que sabíamos que eran cosas mediáticas Para lograr seguir captando la atención A nivel internacional Graba con Madonna Y resaltaron más el beso Que la misma canción O sea Por eso mi crítica Ahora No puedo Quitarle el mérito Y dársela Cuando hablo de talento Cuando hablo de la versatilidad De que se atreve A navegar en colores diferentes La canción de Con Marshmello Que fue Una de sus canciones para mí A nivel de ritmo Que más me gusta Esa canción Tokicha no parece Una artista dominicana No Y Tokicha Tú sabes Ha hecho entrevistas Hablando inglés Que el inglés de ella es fluido Eso también le suma Pero tú sabes algo Que me llama mucho la atención Luisney ¿El qué? Que Tokicha A pesar de todo Con todas estas colaboraciones Que ella ha hecho Con artistas grandes Marshmello Dígase Ozuna Rosalía J Balvin J Balvin Las canciones de ella Que hace aquí en República Dominicana Como que tienen más impacto Que esas internacionales Sí Lo que pasa es que tú sabes Que esas canciones Que ella ha hecho Con estos artistas Tienen otro enfoque también Las de aquí son más onder Y ahora mismo El movimiento dominicano Tú buscas cualquier canción De un artista aprendido Y dominicano Claro No de los alta gama Internacionales Porque por ejemplo Tú buscas una canción De ella con Ozuna Y no tiene los views Que tiene una canción O sea Tiene mucho más La de 37.30 Fue más éxito En cuanto a views No Porque tú estás hablando A nivel de sonido local De sonido local Pero por ejemplo La canción que ella tiene con Ozuna Tiene 60 millones Es mucho Sí Claro Ozuna Lógico Son artistas internacionales De nivel Pero sin embargo Tú pones la de Marshmello Que lo hablé hace un tiempo También y tiene 10 millones Pero es que un público Totalmente diferente Además cuando ella graba Con Rochi Rochi estaba prendido Feo No claro Esa de Rochi Pero Tokita también Tiene que ir innovando Con todas estas colaboraciones Que ella ha hecho Ya ella tiene que darse cuenta Que eso Como tú dijiste al principio Lo vulgar Llega a un techo Creo que llegó el momento ya Creo que Sí Llegó el momento De que ella Cambie su letra Cambie Lo que ella está buscando Porque ya Ella entra Al mundo Aquí en República Dominicana Al mundo de la palestra Sí Es con letras fuertes Letras crudas Que todo el mundo se sorprende Como una mujer así Viene a cantar En un movimiento Donde quizá Nadie se lo estaba esperando Tú sabes que subieron Una fotografía Que de esto es que quiero hablarle A propósito Para que todo el que está escuchando Hablamos de Rosalía y Tokita ¿Por qué? Todo el mundo sabe Que Rosalía ganó Como álbum del año Sí Precisamente del álbum Moto Mami En los Latin Grammy ¿Y quién cantaba ahí? Tokita tiene una colaboración Tiene una colaboración Alguien puso Alguien puso Tokita se convierte En la primera artista Urbana Dominicana Urbana Dominicana En ganar un Grammy Gracias a su colaboración En Moto Mami La Kombi Versace Responde Rosalía A esa publicación Felicidades Toki Dios bendiga RD Y su arte en Twitter O sea que en pocas palabras Estamos ante La primera artista femenina Que gana un Grammy A nivel internacional Porque reciben Y vamos a explicar Tengo un dato Para todos ustedes Porque el Alfa Estaba nominado En un álbum Junto a Bad Bunny Pero que pasa En este caso Tokita recibirá Un certificado Entiendo que es Como La artista dominicana Al participar En este álbum El cual resulta Pues ganador De Rosalía Así mismo se llama Moto Mami Felicidades a Tokita O sea que Ella No le dan una estatuilla De esa premia Son un certificado Bueno Tengo entendido Que va Incluye la estatuilla Hasta donde sea Hay que ver Porque todavía Tokicha Y su equipo de trabajo No han subido a nada No se han referido al tema Sabemos que eso Lo entregan varios días después En este caso Ya Rosalía La felicita Pero Rosalía Le da ese mérito Y le dice felicidades De manera pública Tú sabes que Algo que me sorprende Luis Que los primeros En los medios Que estamos hablando De esto Somos nosotros Nadie ha resaltado Eso de Tokicha Sin embargo Lo de Bad Bunny Que aquí tenemos Opiniones diferentes Si todo el mundo Estaba haciéndose eco De esto Pero de Tokicha Que es más dominicana Que eso de Bad Bunny Nadie ha hablado Sería otra cosa Lo que pasa Es que mucha gente Todavía si no tiene La información completa Y no manejan el dato También Quizás no quieren Hablar de ello Como te digo Ellos no han subido nada Tendríamos que esperar Cuando le entreguen La estatuilla O los certificados A Tokicha O a Rosalía Y su disquera Que son quienes reciben Este físico Ya como premio De parte de la academia Ahí vendría también El de Tokicha Que desde ahora Le sale la felicitación O sea felicidades Independientemente de Si Tokicha ya le dio el mérito Aunque no le entregue Una estatuilla Para mí es ganadora No, ya ella ganó Y ya fue nominada Ahí una canción de ella A pesar de que fue un álbum No fue una colaboración Entre ellas dos Y hay que ver Si también ella gana Ahí como compositora De ese álbum De esa canción Completa Aunque Rosalía La haya cantado Hay que ver Si fue Tokicha Que le escribió Completa Ojo Que puede ser Si se puede dar caso Si su nombre figura Como compositora Puede que por eso Haya sido el premio A diferencia De en el caso Del Alfa Que en ese momento No recibió De una estatuilla Aunque la nominen Hicieron un reconocimiento Verde Bueno En cuanto a lo urbano Yo entiendo Que deben dominarla Por su trabajo Destacada No solamente En República Dominicana Sino a nivel internacional Pero esos son criterios De esta premiación Mientras tanto De ser así Tokicha gana La primera artista femenina En ganar Un Latin Grammy Por esta colaboración Con la artista Rosalía Así que felicidades Para Tokicha Y todo Su equipo de trabajo Venimos en breve